No, no porque ha sido un partido un poco... pues el resultado ha sido engañoso, creo que ellos es un equipo que bueno ya habéis visto como son capaces de jugar y como son capaces de crear ocasiones de peligro. Sí que es verdad que nosotros hemos, creo que hemos, a partir del gol suyo, hemos hecho un buen partido, hemos creado ocasiones, en la segunda parte las dos primeras han sido bastante claras, creo que sí que somos, pienso que somos justos vencedores, pero igual el resultado es demasiado amplio para quizás los merecimientos de uno y otro equipo. ¿A raíz del gol o a raíz de que se te ha encendido la bombilla y has cambiado toda la historia? ¿Con las tres centrales, sacando a Babilondo? No, no porque ya en la primera parte ya estábamos creando peligro, hemos conseguido empatar, creo que el equipo ha tenido un poquito más de, no sé, de soltura con balón. Sí que es verdad que en la segunda parte ellos han creado ocasiones como para hacer el 1-2 y el cambio con tres centrales creo que nos ha dado mucha seguridad en defensa y luego les hemos pillado la contra y creo que sí que nos ha ayudado eso. Y entrar a Babilondo también por la derecha también ha dado un poco frescura a esa banda, ¿no? Me parece que está un poco muerta, ¿no? Bueno, no sé qué pensará Roberto Torres, pero creo que Lander y Manol llevaban mucho tiempo sin jugar, jugó el otro día con un sistema de tres y con carriles y es normal que esté cansado, el rival nos ha exigido mucho y claro, pues Lander cuando sale con la potencia que tiene, bueno, pues les pilla a los rivales cansados y claro, destaca más, ¿no? Pero creo que la labor que ha hecho y Manol ha sido incomiable, o sea, lo que pasa que claro, luego el partido ya está mucho más abierto, ellos van para arriba y bueno, pues se agradece un jugador que tiene el umbral que tiene, pues como corre la banda y bueno, hace las jugadas que hace, pero claro, con el partido ya un poquito más abierto. ¿Esto os permite seguir pensando en el medio, no? Sí, nosotros vamos a ir partido a partido, era nuestro objetivo, tuvimos una primera oportunidad el día del Real Unión, no lo conseguimos y hemos tenido que, bueno, pues que recomponer un poco el tema psicológico para que darle importancia al partido de Logroño, darle importancia a este partido y ahora pues a Baracaldo que va a ser lo mismo o más difícil que este partido. ¿Esperabas que le gana la reunión pero creo que le ha empatado? Bueno, yo sabía que el Real Unión iba a perder puntos, entonces, bueno, pues yo creo que es el rival de los cuatro que hay arriba el que más cerca tenemos y es al por el que tenemos que ir, yo creo que Mirandés, Alavés y Eibar tienen un colchón importante de puntos y es difícil que esos equipos con la consistencia que tienen pierdan muchos puntos, entonces, bueno, pues el primero que tenemos ahí al lado es el Real Unión, pues a por él tenemos que ir. Ha habido dos jugadores clave, ¿no? Ha sido Timor, que ha estado perfecto en los centros y Manuel, que ha estado dos cabezas por él. Sí, hombre, yo creo que es injusto individualizar, pero está claro que en esas acciones pues David ha tenido mucho que ver y Manuel pues ha tenido mucha fortuna en los remates de cabeza aparte de estar en el sitio adecuado, ¿no? Creo que son jugadores que poco a poco van creciendo, tienen protagonismo en el equipo y sí, son jugadores importantes, pero sin el trabajo del resto creo que no hubiesen sido tan importantes. Creo que el resto del equipo ha hecho una labor muy buena y ellos han ejecutado con mucha maestría. Ahora en Maracaldo, un equipo que no está acostumbrado a estar ahí abajo, ¿es un partido disponsable o trampa? Es trampa, es trampa porque no es la primera vez que hemos perdido contra rivales que en teoría estaban en peor situación, no muy lejos estaba el Zamora, el Caudal estuvo a punto de ganarnos, creo que son rivales tan difíciles como estos porque todos se juegan mucho, todos se juegan la vida y bueno, nosotros no podemos caer en la relajación porque ellos vayan ahí abajo, es un equipo que seguro que tiene su orgullo, van a intentar acabar la temporada lo mejor posible y nosotros, bueno, pues seguro que contra nosotros se van a motivar especialmente, ¿no? El hecho de que tengamos una buena racha y estemos ahí arriba, pues otra cosa es lo que pasa en el partido, pero la verdad que es un partido muy complicado también. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, has visto un partido muy abierto, ¿no? Que a pesar del resultado que es muy abultado, podría ganar cualquiera, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, lo has definido muy bien, ¿no? Nosotros con el empate de uno tuvimos unas ocasiones claras de haber marcado el gol y se hubiese puesto todo a nuestro favor, pero no metimos el gol por la verdad, la mala suerte y al final fueron ellos los que metieron el gol y a las contras después nos han hecho mucho daño. Se han machacado un poco por alto, ¿no? En esas jugadas desde la izquierda, sí, han sido dos golazos, han sido dos golazos y bueno, pero viene procedido de que nosotros yo creo que estábamos, íbamos a por la victoria, no nos gusta salir a especular y tenemos que ganar este partido y bueno, pues fruto de esa alegría jugando al ataque, pues a la contra nos han hecho mucho daño. Yo creo que la jugada clave del partido ha sido la de Jorge, que ha fallado un gol debajo de la raya y después, bueno, de ir ganando 1-2, se han puesto ellos con 2-1 y eso yo creo que ha sido la clave del partido. Sí, el árbitro ha dado gol, el árbitro ha dado gol y el línea no lo ha dado, pero vamos, no ha entrado, no ha sido gol, se lo ha preguntado a Jorge y no ha entrado. ¿El línea queda fuera de juego? No, no, no. ¿El línea se ha quedado quieto, si corre para el centro del campo es gol, pero se ha quedado quieto diciéndole al árbitro que no había sido gol? ¿Qué supone esta derrota? ¿Era rival directo? Sí, no cabe otra, hay que seguir, ahora hay que pensar en el domingo que viene, ¿no? Nosotros, yo creo que hemos hecho un buen partido, hemos salido a personal Sassuna arriba, que sabemos que trata muy bien el balón y a ver si se lo podemos impedir y después nosotros, bueno, pues jugar con cierto criterio, que también nos gusta tratar bien la pelota, ¿no? Pero bueno, enfrente tenemos un granísimo equipo, como es el Sassuna, que nos ha ganado, ¿no? El fútbol está yendo de aquí a los detalles y en este caso nosotros no lo supimos aprovechar, ellos sí supieron aprovechar esa jugada, yo creo, clave y al final se han llevado el partido.